De mañana En esta ciudad se eligieron en la categoría de regiduría sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de qué dirigente político optará por la posición. Hasta el momento, Siquio ONG de las Rosas ha sido una de las figuras que extraoficialmente han sido sugeridas, aunque la posibilidad de una alianza podría llevar a otra figura de otro partido tras la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís. El escenario en el plano municipal en esta ciudad, al igual que a nivel nacional, se encuentra sumergido ante un abanico de posibilidades. Si hablamos del PRD, ¿tendría la oportunidad de ganar la alcaldía Siquio? ¿Sería la opción más factible? ¿O una alianza con el PLD, en este caso, llevando en su portada a Miledis Núñez, los llevaría a la victoria? Lo que se está presentando a nivel local, como a nivel del país, es interesante por el tema de las alianzas y lo que hablábamos en principio. Y la pregunta acá que nosotros debemos de hacernos y escuchar a los amigos televidentes que nos manden y nosotros acá estaremos comentando. ¿De qué se presentará? ¿Cuál es la posibilidad de la representante o la candidata a la alcaldía, la señora Miledis Núñez? Nosotros teniendo en cuenta un PLD dividido, ya Miledis Núñez no cuenta con la gente de Leónel, de hecho se lo preguntábamos acá. Tenemos a un Gille Fernández acá que nos decía que le habían hecho propuestas en torno a todo lo que tiene que ver con las alianzas. No tenemos todavía un candidato del PRM. Del PLD se está definido en la mano de Miledis Núñez. ¿Qué esperar nosotros en relación a este caso y qué podría suceder? Bueno, por lo visto no va a haber alianza de las fuerzas del pueblo y el PRM. Por lo menos aquí en San Francisco de Macorís. Y ojalá pudiera llamar a algunos de los dirigentes, pudiéramos contactar a algunos de los dirigentes. No creo que Julio no va a hablar aquí porque él le dice que no está autorizado para eso. Ojalá pudiéramos llamar al presidente del PRM aquí. Por lo visto no hay alianza. Noticias de primicia. Lo que significa que va a haber, y recuérdate que en ese caso... Vamos a ver. ¿Clavada la primicia? Noticias de primicia. Vamos a escucharla, vamos a escuchar la primicia de Julio, a ver qué nos va a decir con relación a eso. ¿Quién es el candidato a la alcaldía? Hay alianza. ¿Cuál es la primicia? Hay alianza aquí con la fuerza del pueblo. Hay alianza. Por eso se sabe. ¿Quién será el candidato? Hace mucho tiempo. Bueno, hay alianza. Bueno, la cosa es... Yo la alianza es el nombre. Lo acaba de decir Julio, entonces, que hay alianza aquí. Pero hace mucho que hay alianza. Entonces, ahí ya cambia bastante el panorama político relacionado. En el caso de Siquio, eso es la misma cosa que el PLD. Si ellos se van con candidatura aparte, simplemente están acerando las posibilidades de la candidata del PLD. Yo no creo que eso se vaya a suceder. Ellos están ahí para servir a Danilo Medina. Yo pienso que, aunque figure en el tema de este programa como central, el PRD está muy lejos de tener una principalía como para que... Con ningún candidato. Sí, hombre. No se ponga a estar pensando de que si el PRD tiene posibilidades. El PRD es una entelequia, señor. ¿Y tú viste la otra gente? El PRD no es nada. El PRD solamente son una sigla. O sea, ¿qué es lo que el PRD tiene para ofrecer? ¿Qué es lo que el PRD no tiene nada? El PRD es la negociación que puede hacer Miguel Vargas con el presidente de la República a los fines de que le repatan dos o tres cargos electorales para Edal. Porque el PRD no puede participar solo en nada. Sí, ahí recuerdo... Adelante, adelante. Recuerdo la entrevista que le realizábamos a Jorge, secretario general, me parece, del partido. De hecho, lo vemos en las imágenes ahí en la convención interna. Y yo le preguntaba en torno a eso. O sea, ¿qué es el PRD? Y no quería hacerlo sentir más porque a los invitados hay que tratarlo con altura, aunque haya que decirle lo que tengamos que decirle acá como conductores. Y yo le preguntaba, ¿pero qué es el PRD? Es una entelequia. O sea, ¿cuál es la función en estos momentos? ¿Cuánta gente tiene? Y en esa convención se ve la cantidad de gente. Bueno, pero es que en materia electoral no se mide así. O sea, no se mide por si va gente o no. Se mide, por ejemplo, con el resultado... Porque lo que estamos hablando es acá eso. Tú tienes que verlo con relación al resultado electoral de las elecciones pasadas y con la posible proyección hacia el futuro. Por eso yo le preguntaba a Gilles Fernández con relación a los datos del año 2016, que fue la última elección, y la proyección hacia el 2020. O sea, tú tienes que verlo con relación a los números. Y evidentemente que aquí, por ejemplo, en las elecciones pasadas, Amílcar es senador hoy gracias a los 10.000 votos que le inyectó el PRD. Entonces, si tú lo analizas... No, pero eso es una mirada acelgada y no el senador por eso. Sí, pero fueron 10.000 votos. No el senador por eso. Si vamos, por ejemplo, y es importante buscar esos datos... ¿Tú sabes cuál fue el trabajo del PRD ahora, en estas elecciones pasadas, primarias, con Gonzalo? ¿Comprar votos? Bueno, pero es que... No, y a veces las alianzas se hacen con un solo objetivo. Yo voy a aliarme contigo para organizar un fraude, para yo garantizar que ese fraude se haga, los votos, los resultados de ese fraude van a ir a tu partido. O a tu sigla. Y esa es la participación que hace. A nivel nacional... Además, además... Eso fue en el 16. Bueno, pero entonces el reformista es igual. No, no, sí, pero es igual, es igual. Por ejemplo, en el 16 el PRD aportó un 5.86% a la mayoría de los gobiernos. Lo que quiero decirte es esto. Eso ha quedado... Y es el reformista. No solamente del año 2016 a 2017, de un mes a otro, la convergencia de fuerzas varía. Sí, claro. La lectura que tú dices en el 2016 sobre un partido político no es ni siquiera de ser con la referencia para tú analizar lo que va a pasar eventualmente en un próximo tonero. Ahí están los datos de lo que pasó. Entonces, naturalmente eso no tiene que ser necesariamente ahora, pero se toma como marco de referencia con relación a lo que pasó en las últimas elecciones. Y por ejemplo, ahí vemos que el PRD sacó a nivel nacional 270.450 votos para un 5.86%. Sería bueno ya buscar los temas aquí, en la provincia, y ver más o menos cuál pudiera ser el aporte con relación a la proyección que tiene el PRD. Se hubiera aumentado más del 40% los dirigentes del PRD a nivel nacional como el PRD. O sea, creo indiscutiblemente que independientemente de esos datos que tú nos presentas ahí y que entiendes que debemos de tomar en cuenta para entender o plantear qué representa el PRD a través de esos candidatos que posiblemente lleven. En estos momentos, hacernos la pregunta de quién podría ir a la alcaldía y ganar unas elecciones a nivel local del PRD. Yo creo que eso, como decía Sócrates, eso no es ni tema de discusión. Porque no tiene la posibilidad. No, es impensable. El PRD, el PRD. Además de que, como dijo Fulvio, yo pienso que el PRD lo que debería hacer es que apoyara la candidatura de su partido, de Miledi. O sea, de su partido con el que se valía, no ir a retarle votos. Si el PRD va unido con la Fuerza del Pueblo y el Partido de Reformista es una alianza bastante sólida. O sea, no, el PRD, Partido de Reformista y la Fuerza del Pueblo sería una alianza demasiado sólida. Tendría menos sentido que el PRD llevar un candidato. O sea, yo tendría que aglutinarse. Favorecería. Exactamente. Sería como si participara de la alianza de manera extraoficial. Y sumándosela a la candidatura de Miledi, tampoco le va a aportar gran cosa en el sentido de la cantidad de votos que pueda hacer. Más que aquello que pueda hacer, que puedan hacer lo que se entiende que pasó en las primarias. Que es hacer las diabluras que hacen la mayoría de los partidos políticos en nuestro país. Que es hacer, buscar, comprar votos. No, pero eso lo hacen todos. Por eso lo dije la mayoría. O sea... Chequemos esto, chequemos esto. ¿Pero cuáles fueron los resultados? ¿Quiénes fueron los resultados? Saquen, saquen... Vamos a hacerlo en dos partes. Están los dos partidos principales, PRM y PLD. Hablamos ahorita del rompimiento que hicieron. ¿Cuáles actividades ustedes ven que dentro del ámbito político, dentro del carácter político, realizan aquí los partidos? Llámense como se llaman. Puede ser Nacional Progresista, Dominicano por el Cambio, PRD, qué sé yo. Pero miren las imágenes que están ahí. Eso es lo que me dice a mi amigo Francis. Tú estás viendo lo que ella dice. Cuando él me dijo, Sócrates, que cuando hablábamos de los partidos pequeños, que cuál es la función que hacen. Y me explicaba el tema ese. Pero es que no se trata de eso. Se trata de... En el día a día dicen, no, que la ley de partidos no nos permite crecer. Pero antes de la ley de partidos no, tampoco hacían nada. ¿Cuándo usted ha visto al BIS buscando formar estructuras, yendo a los barrios? ¿Cuándo usted ha visto a la misma Fuerza Nacional Progresista buscando tener un crecimiento? Correcto. De captar gente, de captar ciudadanos. Lo hacen solamente los medios de comunicación, Carolina. No trabajan en la gente. No lo hacen. Con las imágenes, miren. Con eso va a ganar una alcaldía. Mira. Yo estoy seguro que hay allá en su barrio. Tiene más gente. Pero claro, porque, o sea, eso no puede ser. A menos que eso lo hayan tomado ya como se estaban acabando. No, están votando. No te rías, no te rías. Ahora, ¿a quiénes eligieron? ¿Quiénes eran los que estaban? Eran regidores, yo creo, los que se estaban eligiendo. Yo no sé, es una situación rara y confusa que hay con eso. Pero entonces, óyeme otra cosa. Si tú analizas los partidos principales, PLD y PRM, el PLD se aquejó. Leonel lo trató de utilizar como tema de discurso, pero mientras estuvo en el partido, fue parte de lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no se renueva el PLD? ¿Cuánto tiempo hace que el Comité Central no se renueva? ¿Cuánto tiempo hace que el Comité Central no se renueva? La gente pidiendo hace más de 20 años que le den la participación democrática de acceder a esos organismos. Y mira cómo va. El primer presidente es Juan Bosch, el segundo Leonel, y ahora te misto. Pero te misto ahora por el lío que se armó. O sea, si no, si viene el otro, hasta el 40. Lo que quiero demostrar es la degeneración que ha llevado ese partido. A una persona que es parte de uno de los principales escándalos de corrupción, de la historia del país, ponerlo de presidente de un partido, ¿qué es lo que él está diciendo? Eso no nos interesa. ¿Qué mensaje le están dando a la población nosotros? ¿Somos así y qué? Pero miren otra cosa, por ejemplo, para la reflexión. Ahí no hay ningún tipo de moral de persecución a la corrupción. Ya ustedes no pueden hablar de eso, Julio. Sí, sí podemos hablar. Ya el PRM no puede hablar de eso porque ustedes se están aliando. Sí podemos hablar. Se están aliando con el sistema. Pero el tema de la corrupción no es negociable. El tema de la corrupción no es negociable. Pero el tema de la corrupción no es negociable. La idea es de Temistocles. No es negociable. Por ejemplo, escuchen, miren esto. El partido que se conoce ante la percepción pública y por sus hechos como el más desorganizado y de lo que se ha manejado por ahora en el poder ha sido el PRD. Cuando digo PRD me refiero a PRD-PRM en su momento. Sin embargo, si se mira fríamente, ese PRD-PRM es el partido que ha tenido más candidatos a la presidencia. Me pueden contradecir. Si lo comparas con el PLD, si lo comparas con el PRD solo con quien tú quieras, ellos son los que han tenido más alternabilidad democrática. El PRD. El PRD-PRM. El PRD-PRM. Sí, la historia de... Tomándolo como una sigla única. La mayoría de los partidos, grandes, chiquitos, emergentes, lo que eligen es a un caudillo y ese es un candidato para siempre. Peña Gómez, con todo y lo grande que fue y todo lo caudillo que fue, no pudo ser un candidato a la presidencia eterna del PRD. Se la disputó Jacobo, se la disputaron diferentes. Jorge Blanco fue presidente primero que él. Sí, Jorge Blanco. Antonio Gómez fue presidente primero que él. O sea, tuvo una disputación. Por ejemplo... Permiso, Sócrates, mírala ahí. Ese es el presidente del PLD en estos momentos. Esta imagen era cuando era... No estaba siendo conducido allá a la casa. Pero eso no es concluyente, Carolina. No, no, no. Es un acusado. Es un acusado. No es concluyente porque realmente no hay una sentencia que haya adquirido el valor de las cosas irrevocablemente juzgada para que nosotros la utilicemos. Pero él lo admitió. No, no, pero es que eso... Él lo admitió. Sócrates sabe que eso... Tú sabes por qué no hay nada por el sistema de justicia que hay aquí. No tiene validez. Por el sistema de justicia arrodillado al Ejecutivo. Bueno, pero... Por eso está eso así. Pero ustedes, por ejemplo... ¿Se está liando con ese mismo sistema? No, nosotros no negociamos corrupción y negociamos impunidad. Vamos a escuchar que Sócrates termine con lo que estaba con el análisis. ¿Puedo tocar eso luego? Déjame terminar esto para decirles la diferencia que hay entre un civil ordinario y un político de cara a una acusación que se realiza ante los tribunales de la República. Lo que quiero es tocar es este tema. Miren, en el día de ayer fue proclamado el presidente de Alianza Pais, el candidato presidencial. ¿Quién ustedes creen que fue? Guillermo Moreno. ¿Y quién fue el anterior? Guillermo Moreno. ¿Y el anterior Guillermo Moreno? ¿Y dentro de los próximos años? Guillermo Moreno. Cuando tú analizas, tú decías lo que pasó en las elecciones anteriores. ¿Cómo ha venido ese partido? ¿De menos a más o de más a menos? Cuando el partido salió, salió con unas expectativas que fueron bien altas. Encarnizada por un tipo que podía significar un cambio, que tuvo una sindicatura que fue más o menos bien aceptada y que vino con un proyecto político que la gente en su momento trató de hacer lo suyo, sin embargo, cuando tú ves la realidad de su comportamiento, está trillando el mismo camino. Yo le pregunto a ustedes, que son analistas de todos los días de programa. Menciónenme tres dirigentes de ese partido. ¿A nivel nacional? No, a nivel nacional. ¿Está Minú? No, eso fue una alianza. Y el otro fue el que vino, el diputado vino. Ese vino, ese no es de ellos tampoco. A nivel nacional no... No, él. O sea, el problema es que los partidos que en principio deberían representar una opción de cambio y que supuestamente están concentrados como liberales, tienen una actuación en su día a día igual a lo que ellos pretenden sustituir. Es lo mismo que ha ocurrido en América Latina con relación a los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Los partidos de izquierda se han comportado en el ejercicio del poder de la misma manera que los partidos de derecha. Se han corrompido. Mira el caso de Evo Morales ahora, lo acusan de problemas con las elecciones. El caso de Chile como está a punto de una guerra civil. En Argentina se volvió a un izquierdismo que se pensaba que ya se había superado. Cuando Alberto le gana a Macri, Macri ya hace ya lo que está pasando. O sea, el problema político en República Dominicana, en el país y en América Latina está pasando por una crisis ideológica que terminó desde el momento en que se produce la caída del muro de Berlín y se escribió el libro del fin de las ideologías. Nosotros no tenemos ideología política. Nosotros lo que tenemos es un negocio político con el Estado y todas las cosas se organizan aquí en base a eso. A cómo es que se vaya a hacer rapiña el Estado. A eso hay que sumarle el tema de la permanencia y del interés. Yo lo decía, lo decía. Pero pones como aspecto fundamental eso que tiene que ver con la ideología que no existe. Y sumándole a ese deseo y sentido de permanencia, hiciste algunos casos como el de Evo y por supuesto el de nuestro país. Que creo que si de continuar el PLD, y por eso yo decía, bueno, que me hacía sentir bien el hecho de que el PLD tuviera algún tipo de ruptura. Porque es que tú le haces mucho daño a la democracia. Claro que sí, claro que sí, es importante, pase lo que pase, aunque vuelvan a ganar, es importante que se haya roto eso. Porque cuando todos los poderes se concentran en una sola maquinaria, esto es dañino y es desastroso. Y es las consecuencias que nosotros tenemos hoy, que tenemos todos los poderes importantes del Estado concentrados en un solo partido, que es el de gobierno. Y eso hay que romperlo. Lo peor de todo es que se hace, no con una propuesta, por ejemplo, la coalición opositora que se está haciendo, se hace en función de quitarte a ti y no en función de una propuesta de mejora de la situación del país. Y ahí es donde nosotros debemos comenzar a exigir precisamente que no sea ese discurso de quitarte a ti porque tú eres esto, sino porque yo tengo una mejor propuesta que beneficie al país. Te digo también por qué pasa eso, es porque eso pasa por la experiencia de los candidatos de que ellos saben que nadie ha sido elegido aquí por un programa. Precisamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nadie ha sido elegido aquí por un programa. Precisamente es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a escuchar a... No es el objetivo solamente de quitar a una persona por otra. Es cambiar el modelo económico. Pero aliándose con la misma gente. Este modelo económico que hay, equivocado, masacrador de todo lo que es el pueblo. Pero aliándose con la misma gente que... Óyeme, hay puntos que coinciden, pero hay otros que no. Mantenemos nuestra línea de cambio total en lo que es la política. Es que Luis Abinader se vende como el cambio. Y yo creo que ha debido ser el cambio. Es que es el cambio. No, pues sí, sí. Tú eres del PRM o de Alianza País? No, no, del PRM. Ah, ok. Yo creo que el PRM... Era para saber, era para saber. El PRM... De mañana...